Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal con el turco Aprende Más. Nuestro tema de video de hoy, ¿Quién es Mert Ramazan Demir? Como conocemos, protagonista de Golden Boy Ferit. Seiran y Ferit se ha tomado las noches en mega, convirtiéndose en el nuevo fenómeno turco. Y es que no solo trata de una historia romántica y muy dramático, sino que además cuenta con dos protagonistas espectaculares. Uno de ellos es Mert Ramazan Demir, como conocemos Ferit en Chico de Oro. Mert da vida a multimillonario galán Ferit Corhan, quien contrae matrimonio de forma arreglada, con Seiran Afra Saracholo. Pero, ¿qué tiene ese personaje que ha encontrado a sus seguidores? Ferit Corhan es el clásico personaje que amas y odias al mismo tiempo. De mucha personalidad, consciente, planamente de su atractivo y muy popular entre las mujeres. En otras palabras, un soltero cotizada que parece tenerlo todo. Sin embargo, su vida cambia por el completo cuando Seiran, quien es totalmente diferente a él, aparece en su vida. El problema sin dar ningún tipo de spoiler no podrá evitar hacer sufrir a Seiran. Y ya saben de qué va este tipo de historias. Dos desconocidos que aparentemente se odian, pero que con el tiempo un éxito asegurado. Si bien nosotros levamos el mundo teleserie, en Turquía terminó siendo una serie con varias temporadas. Es más, su rol de Ferit le valió el reconocimiento a mejor actor principal en los primeros locales Güzel Awards. Y aclamación mundial, ya que la historia se ha convertido en un fenómeno global. Pero, ¿quién es este actor turco que pertenece a la nueva generación de artistas? Mert Ramazán Demir, como conocimos Ferit, nació el 28 de enero de 1998 en Sile, Istambul. Y estudió teatro y la actuación Dialog, Lectura y Comunicación. Con su comprotagonista en Seiran y Ferit Afra Sarachoulu, coincidió anteriormente, pero la forma muy breve, en la serie Señora Fazilet, en la que apareció en un episodio en 2017. Sin embargo, su gran debut fue en el cine en 2019, en una película de terror, Ush Harfiler Adak, Tres Letras, Obligación. En el film, interpretaba a un hombre traicionero que se compromete con la exnovia de su mejor amigo. De ahí en adelante, su carrera despegó. Y más allá de su trabajo en televisión, este 2023 debutó en Netflix con la serie Shamahran, en la que comparte con otras figuras de la teleseries turcas. En cuanto a su vida personal, las medios turcos aseguran que la relación de Seiran y Ferit traspasó las pantallas a ambos están juntos en la vida real. Así es amigos, así que conocemos un poco sobre nuestro galán turco en su actuación. Espero que les gustaron este video, no se les olvide suscribir a nuestro canal. Nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!